No sé qué es pero había en casa Mira qué lindo el lago Si tu abuela pasa por aquí se muere ¿Cómo hacen eso por encima del lago? Pregúntale al ingeniero Voy a buscar el internet como hicieron eso Puede ser que aparezca algo ¿Qué te llamas? No te llamas Ya tienes que abrir Yo creo que hacemos una de las claves No te llamas No te llamas No te llamas No te llamas Sí Gracias por ver el video.